El Festival de la Colilla es una iniciativa que nace de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, del capítulo estudiantil de la Sociedad de Ambiente Marino. Nuestra organización estudiantil se ha fajado y esmerado buscando ayudas para hacer esto, un evento familiar, recreativo, científico y educativo. Así que nuestro moto es como la educación en acción. Nosotros queremos llevar un mensaje preciso y es que trabajamos con el tinglar, que es una especie en peligro de extinción y hoy convocamos a nuestros voluntarios y a las familias de todas partes de Puerto Rico que vengan aquí a la playa a recoger colillas. ¿Por qué las colillas? Pues porque una sola colilla de cigarrillo es suficiente para matar un animal marino, según datos científicos del 2012, del 2011. Así que con eso nada más llama y me da para decir que mira, si fuma, llévate tus colillas, porque es que no podemos seguir dejando las colillas tiradas en el piso y que tienen un impacto significativo en nuestras especies, en la vida y en la salud. Como todos sabemos que fumar es algo que hace daño y eso se sabe, todos lo sabemos. Porque es que hay tanta basura en la playa que es preocupante y tenemos que hacer algo. Por eso estuvimos aquí hoy, así que seguimos para adelante por el tinglar, por reciclar y pues por un mejor Puerto Rico siempre. Luis Miguel Rico, presidente de Atipur, la asociación del tinglar de Puerto Rico, que une, organiza a la comunidad de condado y Ocean Park para proteger el tinglar y proteger el hábitat de esta playa. Este año hemos tenido tres heridos en esta playa. Han salido ya, salieron tres heridos, hemos abierto dos más. Otro salió, anidó muy cerca del mar, pero fundamentalmente hemos tenido ya varios nidos. Estos tres que salieron ha sido, para mí lo más importante que te puedo decir es que ha sido una experiencia comunitaria ocupándose por el medio ambiente. Para mí es un fenómeno único, muy particular. La gente de aquí, la moda ahora es venir a ver las eclosiones de los nidos. Los nidos se llenan de gente cada vez que va a haber una eclosión. Aunque es difícil predecir las eclosiones en el momento exacto, pero sí hay mucha gente participando. Y eso está creando conciencia en la comunidad, que es lo que nosotros queríamos desde el principio. Trabajamos también con CESAM, unido con CESAM haciendo todo esto. Y fundamentalmente el tema es crear conciencia en la comunidad a través de una especie que está en peligro de extinción, una especie bandera que educa y conecta a la gente con lo que es el medio ambiente y con cuáles son los factores ecológicos que están afectando a estas especies, como muchas otras. Así que esta es una gran oportunidad de que la comunidad participe, que la comunidad se eduque y que la comunidad tome riendas, tome las riendas en la conservación. Y además para nosotros es importante que la comunidad lo haga porque es haciendo que la gente toma conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!